Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy vamos a tomar asiento antes de que empiece la función, porque hoy hablamos de... Take a Sit. Solamente puedo decir gracias por venir. Y esto es una gestión de un patio de butacas, de un teatro, de lo que tú lo quieras ver, ¿vale? Y entonces tú lo que tienes que hacer es acomodar a la gente como mejor puedas en este patio de butacas, pero claro, los hay de diferentes estatus, unos que son un poquito más VIP, unos que quieren no sé qué, unos quieren no sé cuánto, pero todo esto lo vas a hacer en función de unos objetivos que tú tienes que van a ser diferentes en cada partida. A ti te da igual que los VIP quieran no sé qué, tú quieres que la gente, los asientos de detrás de las columnas, que son de visibilidad reducida, estén ocupados. Y tú con eso, check y te sientes bien contigo mismo. Te voy a contar cómo se juega, que es muy curioso, y luego vamos a ver qué me ha parecido. Take a Sit. ¡Empezamos! Pues venga, el día que ya habrá que todo es muy fácil. Te coges tu tablilla de jugador o jugadora, que aquí lo que tienes es una sala de butacas, ¿vale? Y tenemos dos, esta que es la más fácil y esta que sería un poquito más difícil. Y en cada sala de butacas tú ves que hay diferentes cosas, tienes diferentes personalidades, digamos, o diferentes precios, como tú lo quieras ver, ¿vale? Y como diferentes rangos dentro de estas butacas. Aparte, pues hay más cosas importantes, por ejemplo, tenemos aquí unas columnas, que tú sabes que esto es, los que están detrás de las columnas tienen visibilidad reducida. Luego tenemos aquí, pues, personalidades importantes dentro de cada categoría, que son estas que están como en cuatro asientos. Tenemos aquí gente que quiere autógrafos. Estás viendo que estas, es que conforme más miran, más detalles ves. Pues estos quieren autógrafos, por lo que sea, ¿eh? Que tienen ahí como una firma, gente que quiere autógrafos. Tienes, pues, los que están en el pasillo, los que están por aquí, por el frente, en fin. Diferentes cosas. Tú ya has dado cuenta que cuanto más miras, más cosas encuentras. Luego aquí esto es para el final, para la puntuación y toda la historia. Muy bien, pues tú te coges tu tablilla. Y cada uno, pues, escogerá la suya. Esto lo voy a poner aquí, para que entiendas una cosita. Ok. Y luego, entre cada dos personas, tienes que poner un tablero de esos de reserva. Que lo que tienen son unos tickets de diferente color y con una forma, pues, tipo Tetris, digamos. Y luego también unas acciones aquí y unos puntitos, ¿vale? Si te das cuenta, son los mismos colores que las cuatro secciones del patio de butacas, ¿vale? Pues esto lo tienes que poner aquí, entre cada dos personas. Te coges un rotulador, hay de varios colores, de tres colores diferentes. Y lo importante es que no tengas el mismo color que la gente que tienes alrededor. Entonces yo me voy a coger el azul y a este de aquí le vamos a poner el verde. Y este podría tener el negro o podría tener también el verde. Porque no están sentados uno al lado del otro. Pongamos que esto es de cuatro. Y luego en cada partida vamos a puntuar cuatro cosas diferentes. Que son A, B, C y D. Para eso, pues, tenemos un montón de objetivos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y dependiendo de cómo tú quieras que sea de complicada la partida, pues, sacarás X de tanto nivel o tanto nivel. O sea, pues, tres del nivel 1 y una del nivel 2, por ejemplo. Y la sacas al azar, ¿vale? Y dices, pues, esta de aquí, esta de aquí. Importante. Cada objetivo tiene una puntuación dependiendo de cómo de bien lo consigas. Pero los de la A, el que caiga en la A, puntúa doble. Por eso tiene aquí un por dos. Entonces esto es un juego de share and write. Que esto es un concepto completamente nuevo. Share es compartir. Y write es escribir. Pero realmente no vamos a escribir, vamos a dibujar. Así que esto es un share and draw. ¡Y Dios más querida! Entonces tú lo que vas a hacer es dibujar aquí asientos o conjuntos de asientos en función de las reservas que tengas a un lado y a otro para cumplir los objetivos de aquí. ¿Ya está? Así es el juego. ¡Estupendo! Vamos a jugar un total de 14 turnos. Y en cada turno tú vas a coger el tablero que tienes o a la derecha o a la izquierda. En el primer turno el que tienes a la derecha, en el siguiente el de la izquierda y así vas alternando. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente. El turno 1, por ejemplo, pues cojo el de la derecha. Y este de aquí coge el de su derecha y aquel de allí coge el de su derecha. Si quieres, para acordarte de cuál es tu zona, pues, en esta flecha de aquí yo pongo el azul. Para que, por lo que sea. Por lo que sé, porque soy tonto y no me acuerdo. Y este de aquí que ponga, pues, yo soy el verde, entonces yo soy el de aquí. Yo qué sé, pues, por si nos saltamos barrios y estamos aquel día. ¿Te crees? Muy listo. Después de eso, lo primero que tienes que hacer es, tú tienes aquí en tu columna 7 acciones o 7 puntuaciones. ¿Por qué? Porque voy a coger ese tablero 7 veces y aquel 7 veces. ¿Vale? Que son 14 turnos, acuérdate. Entonces, ahora después vamos con las acciones. ¿Vale? Tú puedes ahora elegir si quieres hacer en este turno esta acción o coger estos puntos. No de aquí, o sea, de lo que quieras. No tiene por qué seguir ningún orden. Y yo en este turno puedo decidir si quiero esa acción o esos puntos. ¿Vale? Pero siempre por parejas. Entonces, pongamos que yo en mi turno de ahora quiero decir, pues, yo quiero estos dos puntos. Entonces, redondeo los dos puntos y tacho la acción. Esa acción no la voy a hacer. Que podría haberlo hecho al contrario, redondear la acción para hacer esa acción en este turno y tachar los puntos. No quiero los dos puntos. Pierdo dos puntos, gano una acción especial. Y lo siguiente que tengo que hacer es reservar una butaca de uno de los tickets. Porque los tickets tienen como un conjunto de butacas, ¿vale? Que yo después desplazaré aquí, pero una yo ya la voy a reservar. Con lo cual voy a cambiar la forma de uno de los tickets. Por ejemplo, pongamos que voy a reservar esta butaca de aquí. Con lo cual, la forma que me queda aquí es todo menos esta butaca. Es decir, esta forma de aquí. Pues ahora yo tengo que dibujar esta forma en mi patio de butacas. Y como mínimo, una de las butacas que contenga la forma tiene que ser del color de este ticket. Es decir, tienen que estar por aquí. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, pues voy a dibujar aquí, dos para abajo, me salto esto, tal, 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 tal y tal. A la hora de dibujar aquí, no puedo dividir la forma en dos. Es decir, yo no podría poner la butaca aquí. Porque entonces la forma se me está dividiendo en este de aquí solo y esta forma de aquí. La estoy dividiendo en dos. Eso no puedo hacerlo. Cada uno hará lo propio. Este, con este tablerillo de aquí, pues si dibujara, por ejemplo, aquí y dirá, pues voy a dibujar esta forma en mi tablero. Y una de las butacas verdes tiene que estar incluida en la forma que he dibujado. La forma no la puedes rotar, ni voltear, ni nada. O sea, la tienes que poner tal cual. Salvo que uses una de las acciones especiales. ¡No te digas! Y en principio ya está. Pasaríamos al segundo turno. Entonces yo ahora cojo el otro tablero. Esto pasa a este señor o señora de allí. Y yo cojo este de aquí, que me llega ya con una butaca tachada. Y este de aquí, pues habrá elegido también, pues no sé qué acción en lugar de puntos, por ejemplo. Y me toca a mí. Ya sabes. Lo primero, pues de aquí, que tengo las mismas acciones y puntos, puedo elegir una acción y tachar los puntos. O elegir unos puntos y tachar la acción. Por ejemplo, yo puedo elegir de aquí, que voy a querer hacer esta acción y no quiero el punto. Y ahora tacho otra butaca. La puedo tachar de este mismo, que ya tiene una tachada, o de cualquier otro. Pongamos que la tacho de este mismo y voy a tachar este de aquí. ¡Qué buena elección! Con lo cual me queda esa forma. Pues esa forma la tengo que trasladar ahora a mi tablero. O sea, lo que me queda libre. Sí, acordaos, siempre la forma de lo que te queda libre. Lo tengo que trasladar a mi tablero y como mínimo una de las butacas que ocupe tiene que ser verde, porque estoy en el tique verde. Además, puedo usar esta acción que acabo de coger, que es que puedo rotar la forma. Entonces, rotar o voltear. Entonces yo voy a voltearla y voy a dibujarla aquí. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Es la misma forma, pero la he volteado en espejo. Con esto, si quieres, puedes ir tachando o punteando para que sepas qué es lo que está dentro y lo que está fuera. Porque si no, conforme vayas juntando piezas, igual está. Ya está. Pues esto se le devuelve a la siguiente persona. Y para el siguiente turno voy a coger este de aquí, que me va a venir, evidentemente, con una de esta tachada de jugador o jugadora de mi derecha. Por ejemplo, eso de ahí. Y ahora yo mismamente juego otra vez, decido si quiero una acción o unos puntos, tacho un asiento y cojo la forma de ese y le he trasladado aquí. Simplemente, el juego es esto. Las acciones especiales que hay, que te lo estás ya planteando. Voy a quitar esto de aquí. ¡Vamos a verlo! Tenemos. La primera y la segunda son simplemente voltear o rotar la forma que te sale. Pues ya lo he hecho en el ejemplo, ¿vale? Tú puedes elegir, como te digo, o voltear y rotar la forma o un punto. Cualquiera. Lo tienes esto dos veces. Los puntos son puntos al final de la partida y voltear o rotear la imagen es de la figura que vayas a poner en este mismo turno. Ok. El siguiente conjunto es este de aquí, que también te lo he enseñado, el de saltarte la restricción de color o dos puntos. Tú eliges lo que quieres, o bien esto o bien dos puntos. Y entonces, si eliges la acción esta y tach renuncia, por lo tanto, a los dos puntos, lo que haces es que te salta la restricción de que la figura que colocas tiene que estar en una butaca, como mínimo, de ese color. Te puedes saltar esa restricción y la pones en cualquier parte de tu patio de butacas. La siguiente acción, esta de aquí, te permite marcar un asiento extra, además de la figura que tienes. Es decir, yo puedo elegir esta acción o dos puntos. Si renuncio a dos puntos, hago esto. Y lo que hago es que cojo, pongamos que esta sea la forma que yo voy a dibujar, pues dibujo esa forma más un cuadrito extra, donde yo quiera. Sería una forma de hacer la figura un poquito más grande por la parte a la que me interese. Esta de aquí son o tres puntos o esta acción. Si renuncio a los tres puntos, hago la acción esta, que es poner un cubito aislado en cualquier parte de mi patio de butacas. Y por último, esta de aquí, lo mismo, son o tres puntos o esta acción. Si renuncio a los tres puntos, hago esto, que en vez de tachar una butaca de una de las formas, tacho dos. Con lo cual, pues estoy cambiando la forma más todavía. La estoy adaptando un poquito más a mi patio de butacas. Y estas acciones, ya te digo que las tengo tanto aquí como aquí. Y como son 14 en total, pues son 14 veces lo que voy a hacer este juego. Y con esta historia, pues tú irás rellenando tu patio de butacas, dependiendo de las formas que vayas poniendo, lo que vas tachando, que si no sé qué, no sé cuánto, que si por aquí, que si acciones, que si roto la figura, que si no sé qué... Entonces, ¿cuándo se acaba esta historia? Pues evidentemente, cuando hayamos hecho los 14 turnos, se acaba. Y entonces pasamos a puntuar. ¿Y qué puntuamos? Pues en función de los criterios. Tú esto todo lo has tenido que hacer en función de criterios que tenemos aquí. Entonces, te voy a enseñar estos criterios que nos han salido en esta partida y después algunos más para que lo entiendas. Acuérdate que el primero, al estar en la A, puntúa doble. Este de aquí me dice que por cada columna completa en mi patio de butacas me llevo cuatro puntos. En este caso serían ocho puntos porque ha caído el primero. Pues simplemente cuento las columnas que tengo y voy haciendo check. Esta está completa, 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 no sé cuánto tal. Pues por cada columna son cuatro puntos u ocho en este caso porque era doble. Este otro objetivo, pues lo que quiero es que complete la butaca de la sección rosa. Si la sección rosa la he completado entera, pues me llevo quince puntos. Si me han faltado de una a cinco butacas por rellenar, pues son nueve puntos. Y si me han faltado de seis a diez butacas serían cuatro puntos. Esta de aquí dice que quiere que rellenes las butacas de visibilidad reducida, las que hay detrás de las columnas. ¿Ves? La columna, pues la de detrás. Pues busco las columnas, veo si he rellenado las butacas de detrás. Las columnas están entre dos columnas. Las columnas están entre dos columnas. Con lo cual, pues esto, yo creo que es bastante descriptiva la lista. Que están todas ocupadas, quince puntos. Que te han faltado de una a cinco butacas por ocupar, nueve puntos. Que te han faltado de seis a diez, cuatro puntos. Y esta de aquí, lo que quiere es que la gente esta que quería autógrafos, que está alrededor de los otros, de los moraditos y los rojos y tal, pues que a ver si los consigues tú acomodar. Este de aquí, pues las columnas, si las has rodeado completamente. ¿Cuántas columnas has rodeado completamente con butacas ocupadas? Pues una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues uno, tres, seis, diez o quince puntos que te llevas. Esto es completar la parte verde de las butacas. Completa quince puntos. ¿Qué te faltan butacas? No sé cuánto. Esto por cada fila completa tres puntos. Esto completar esta parte de este color, que no sé cuánto. Esto, pues las celebridades. Que si por cada celebridad que tengas rodeada o completada, pues son dos puntos de cada uno de los cuatro colores. En fin, diferentes objetivos que te van a cambiar cada partida. Y luego tienes también el modo solitario, que es muy fácil de entender. Y funciona prácticamente igual. O sea, para ti es una partida normal, en la que tienes un tablerito a un lado y otro tablerito a otro lado. Y luego tienes ocho cartas, que son las del automa. Entonces, esto lo que te dice es qué hace el automa. Entonces, esto se baraja muy bien, triqui, triqui, no sé cuánto. Tú tienes tus objetivos y todas tus historias. Y esto del automa lo voy a poner por aquí. Entonces, se pone así. Y tú haces tu turno normal. Ya sabes, seleccionas una acción. Después una de esta o una puntuación. Después una de esta. Trasladas esto aquí. Y ahora es el turno del automa. Entonces, sacas una carta y te dice... En el tique verde tienes que atachar tal casilla. Pues te coges el 3D del automa y en el tique verde te dice aquí cuál es la casilla que tienes que tachar. Te dice, pues, la primera libre que te encuentres siguiendo este orden. Pues yo voy al tique verde y la primera libre que me encuentro siguiendo ese orden es esta. Pues cojo esto de aquí y lo tacho. Haces otra vez tu turno y después sacas otra carta. Y ahora en el tique verde tienes que tachar no sé cuánto. Y al final de la partida, tanto con el automa como con la partida multijugador, aparte de los puntos de los objetivos, tienes puntos por mayoría en tus cositas de estas. Que esto es interesante. Porque como tú habrás visto, pues en cada tique iremos poniendo diferentes butacas que iremos completando unos y otros. Entonces te voy a poner un ejemplo al final. Por ejemplo así. Esto se queda así, por ejemplo. Entonces, al final de la partida nos venimos aquí. Puntuas los objetivos como te he dicho. El primero cuenta por dos. B, C y D. Los puntos que te dé cada cosa. Vale, 15 más 9 más 6 más lo que sea. Y después vamos con las mayorías de cada tique en cada uno de los sitios. Entonces, del tique amarillo te miras el panel y vemos cuántas butacas has reservado tú y cuántas tú contrincantes. Si tienes mayoría, tachas aquí dos círculos. Y si tienes empate, solo uno. Y si no tienes ni mayoría ni empate, pues nada, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy el azul. Pues en el tique amarillo tengo mayoría. Vale, pues entonces aquí me cojo dos círculos. En el siguiente no tengo mayoría. Tengo yo dos butacas y el verde tres. Nada. En el siguiente estamos empatados. En el morado. Pues un círculo. Y en el rojo tengo mayoría. Pues dos círculos. Y ahora hago lo mismo en el otro. Aquí estamos empatados. El azul y el negro. Pues un círculo. En el verde tengo mayoría. Por lo tanto, dos círculos. En el morado estamos empatados. Por lo tanto, un círculo. Y en el rojo tengo mayoría. Por lo tanto, dos círculos. Y entonces esos son los puntos de las mayorías. El amarillo me da diez puntos. De aquí tengo ocho puntos. De aquí tengo ocho puntos. Y de aquí tengo veinte puntos. Entonces estos diez más ocho más ocho más veinte. Me los sumo también. Y luego acuérdate que en cada acción. En cada columna tú podías elegir o acción o puntos. Aquí o acción o puntos. Pues los puntos de aquí los añado aquí. Y los puntos de aquí. Acciones que no haya querido. Y en su lugar he elegido puntos. Los pongo aquí. Sumando los objetivos más la mayoría más los puntos de cada tablilla. Tienes la puntuación total. Y en el caso del automa. Solo gana puntos por las mayorías. Pero lo multiplica por cuatro. Y ya está. Quien más puntos tenga gana la partida. Y esto es todo lo que desea este maravilloso. Take a seat. Paz y amor. Y acabo. Y hasta aquí cómo se juega de take a seat. ¿Qué te ha parecido este share and draw? Por favor. Qué maravilla. Qué maravilla gestionar un patio de butacas así. A mí me parece la mecánica súper original. O sea. Primero. Vale. Como en muchos otros juegos. Tú tienes objetivos que son diferentes en cada partida. Entonces cómo vas a jugar. Depende de los objetivos que te salgan. Hasta ahí todo. ¿Vale? Que tú tienes que dibujar una pieza de Tetris. Una pieza de no sé cuánto tal. En una plantilla que tienes intentando rellenarla. ¿En función de qué? En función de los objetivos. Hasta ahí. Ok. Pero ahora. Pero ahora. Esto de que tú tengas 14 turnos. Y siete para un lado. Siete para el otro. Yo al principio cuando vi este juego. Y vi las piezas de los tickets que había. Decía. Pues cuatro de aquí que son muy grandes. Y aquí son muy grandes. O sea. Yo esto. La plantilla la voy a rellenar en cuatro turnos. Tontos. Y después. Claro. Es que en cada turno. Las piezas se van haciendo cada vez más pequeñitas. Y ya no solo eso. Sino que se van cambiando la forma. Que a lo mejor no te encaja donde tú querías. Ja. Ja. Esto. Pero claro. No es tan fácil lo rellenar butacas. Y ahora. ¿Rellenar qué butacas? Porque tú estás obligado a que. Si coges tal figura. Tienes que como mínimo una butaca. Tiene que ser del color de la figura que tú has cogido. Que es donde has tachado. Y además tú tienes que ir modificando la pieza. A lo largo de la partida. Pero ya no solo tú. Sino que la de tu derecha la modifica otra persona. Y la de tu izquierda también la modifica otra persona. O sea. Aquí estamos modificándonos. Eso me parece súper curioso. Yo qué sé. Por suerte tienes lo otro. La selección de acciones. Que tú tienes como acciones especiales. Pero que puedes renunciar a ellas. En pro de ganar puntos. Que es. Ahí también. Su parte matemática. De a ver qué te interesa más en cada momento. Además no la tienes que hacer en orden. Tú tranquilamente. Dices. Me voy a guardar la de tres puntos. Para más para adelante. Y a ver si cojo los tres puntos. O cojo la acción. Pues oye. Perfecto esto. Pero ya no solo eso. Sino que también puntúas por mayorías. Entonces. Ya te interesa. Tal butaquita. En tal otro sitio. Porque no sé quién ha puesto. Ya te has tachado dos butacas ahí. Entonces ahora voy a tachar en este tique. Aunque a mí a lo mejor me interesaba más. Tachar en otro tique. Pero voy a tachar aquí. Porque necesito tener mayoría aquí. Para pues los puntos de las mayorías. O sea. Tiene. Es una chorrada. Explicada en dos minutos. Pero tiene un montón de cositas detrás. Me gusta mucho mucho este Take a Seed. Muy. Muy recomendable. Y que no me enrollo más. Que hasta aquí el Take a Seed. Siéntense. Y si te ha gustado. Pues tú sabes. Coméntale. Y compártame. Es cuanto estás. Suscríbete al canal. Eso es súper súper importante. Que nos vemos aquí. En la mesa de juegos. Cuento 20. ¡Al ataque! ¡Al ataque!